El gol es bien o competente, ¿qué haces? ¿Ganó y se llegó a la final? Sí, eso es lo importante. La verdad que estamos siendo bastante competitivos, que es lo que queríamos en este torneo. Lo estamos logrando de muy buena manera, estamos intentando hacerlo, la idea que queremos hacer después del campeonato. Y bueno, la verdad que está saliendo bastante bien. Y bueno, hay series para ir agarrando rodaje, obviamente, y que el equipo se vaya conociendo. Bueno, eso es lo fundamental, ir agarrando rodaje, ir adaptándose a la idea del cuerpo técnico. Creo que van de menos a más en todo lo que tenemos, en estas cosas cafés, en estas pruebas. Sí, como vos decís, creo que vamos de menos a más. Estamos viendo cosas buenas en los partidos. Después de que miramos los videos, estamos dando cuenta de que estamos haciendo las cosas bien. Y bueno, hay cosas obviamente para mejorar, como siempre. Pero bueno, la verdad que estamos haciendo un buen trabajo y eso es lo que deja tranquilo el plantel. No, partidos duros, complicados. Sí, sí, sabíamos que ellos venían a hacer el juego de ellos. Pero más que nada era jugar un poco la segunda pelota y ser un poco más trabados. Trataban de cortar rápido cuando salíamos de contragolpes. Y bueno, por suerte en una jugada que practicamos, salió muy bien y bueno, pudimos llegar al triunfo. ¿Cómo te gustó el nivel de tiempo hoy? Sí, como siempre, como tuvo la pelota, la rebeldía que saca en los momentos que no tiene la pelota. Creo que corremos todo parejo y bueno, eso es lo bueno que tiene el plantel y que estamos muy dignos. A no central, el otro, el otro semio, sí, que era otra linda medida. Ahora con un equipo por ahí de otra jerarquía, más allá de que viene el jugador a confiar. Sí, ahora lo decimos que de otra jerarquía porque descendimos. Pero la verdad que cuando tuvimos que jugar con ellos, estuvimos a la altura. Así que bueno, vamos a ver el partido que viene. Vamos a salir a ganarlo como salimos a ganar todos los partidos. Y ojalá nos podamos quedar con la Copa. Mejor que lo ganes porque la...